No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero andar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas esta vez Tratando de entender ¿Quién hizo un infierno al paraíso? No te vayas nunca Porque yo Si tú no estás aquí Me quema el aire Si tú no estás aquí Y sabrás Que Dios no va a entender Porque te vas Porque te vas Si tú no estás aquí 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 No hay otra palabra Más que decirte Felicidades De verdad que sí CC por Antarctica Films Argentina